El barrio de la Mercedes, uno de los barrios más antiguos y populares de Río Bamba. Desde siempre estuvo entre los principales centros de reunión, comercio y tradición del pueblo riobambeño. La historia de este activo sector se inicia en los primeros momentos del reasentamiento de la nueva ciudad de Río Bamba en los postreros años del periodo colonial. La historia de Río Bamba Frente a la antigua plaza central, que luego se convertirá en mercado, se levanta la iglesia de la Santísima Virgen de la Merced, construida en el año de 1871 durante la presidencia de Gabriel García Moreno. La iglesia guarda formas arquitectónicas de estilo neoclásico, de moda en Italia en aquella época. Esta iglesia y convento alojó primeramente a las religiosas de los Sagrados Corazones, quienes lo abandonaron en 1879. En 1888 se establecen allí las hermanas de la caridad, quienes la abandonan en 1891, año en el que fue cedida a los hermanos salesianos de Don Bosco. La sincera fe del pueblo río Bambaño se dirige desde entonces a este templo continuamente en busca de un refugio de paz y guía espiritual. La iglesia de la Merced posee un enorme valor espiritual y desde siempre ha sido un faro de luz vital hacia donde se dirigen fervores y esperanzas de innumerables fieles. En su interior contiene hermosos altares y pinturas de gran valor artístico. La iglesia de la Merced posee un enorme valor espiritual. La iglesia de la Merced posee un enorme valor espiritual. La iglesia de la Merced es además uno de los principales complejos de arte y arquitectura religiosa de la ciudad de Río Bamba. La iglesia de la Merced posee un enorme valor espiritual.